Música Chalón hermanos, buenas tardes, bienvenidos al Ministerio de Cultura del Reino. Soy José Luis Espinato, hoy con una nueva entrega de la parasha Shoftim, Jueces. Vamos a tener una parasha bastante interesante y vamos a explicar algunos detalles que no han estado muy claros en los últimos 1700 años, pero que hoy necesitamos, por las circunstancias que estamos atravesando, especialmente en ciertos países como el mío, por ejemplo, hemos visto la necesidad de explicar esta parasha porque está muy relacionada con los sucesos actuales. Entonces quiero dar una bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes. Gracias por estar aquí hoy y esperamos que podamos revelarle un poco de los grandes misterios que el Padre tiene para sus hijos y que podamos entender que apartados de Él nada somos ni nada podemos hacer. Amén. Entonces vamos a dar inicio a esta parasha y vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 16. Versículo, vamos a leer un poquito porque es interesante que entendamos el marco histórico de esto. Vamos a leer desde el versículo 18, 16-18. Dice, Deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades que el eterno tu elojín te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. No pervierta la justicia, no haga favoritismo, ni acepte soborno, pues el soborno enseguece los ojos de los sabios y distorsiona las palabras justas. Justicia, justicia perseguirás. Luego, en el versículo 21, Habla de las prácticas idólatras o prácticas afines. Y dice, No plantarás para ti árbol de Asherah. Asherah era una diosa del Antiguo Medio Oriente. Entonces, lo que está hablando aquí, No plantes para ti árbol de Asherah. Quiere decir, Está hablando de idolatría. Ni ninguna clase de árbol junto al altar del Eterno, tu elojín, que construirás para ti. Tampoco levantes monumento alguno que detestes. Que detestes Hashem, tu elojín. O sea, estamos hablando de todo lo que podríamos denominar como santos, estatuas, o cualquier tipo de esfinge, o cualquier tipo de figura que el hombre pudiera idolatrar. Porque sabemos que el ser humano es muy propenso a adorar, pero especialmente aquello que puede ver y palpar. Es el gran problema que tiene el ser humano. Que aunque el Eterno, cuando habló a Moisés, Y le dijo a todo el pueblo, a través de Moisés, Que ellos deberían obedecer al Eterno y sus mandamientos, Y no inclinarse hasta ninguna imagen. Y les dijo, Porque ustedes, cuando yo les hablé en el monte Sinaí, Ninguna imagen vieron. Solamente oyeron mi voz. Pero no vieron ninguna imagen. ¿Por qué el Eterno les está recalcando? Y les dice, Porque ustedes ninguna imagen vieron. Justamente para que el hombre no se hiciera imagen de nada. Ese es el motivo por el que el Eterno, Cuando entregó a través de Moisés, Las tablas de los mandamientos, En el monte Sinaí, Les dijo, Ustedes no vieron ninguna imagen. Solo oyeron mi voz. Porque el Eterno sabía que si ellos hubieran visto alguna imagen, Ya al otro día tuvieran 50 estatuas de esa imagen que vieron lista para adorarla. Porque el ser humano es propenso. ¿Por qué? Porque ellos venían de dónde? De Egipto. Ellos venían de Egipto. Y la contraparte Era que en Egipto Habían estatuas de todos los ídolos. De todos los ídolos. Entonces, Ellos estaban acostumbrados a ver ídolos Con alguna imagen, Con alguna forma. Ya tanto de aves, Como de animales, Como de peces, De lo que sea. Egipto tenía Una cantidad increíble de ídolos. Y todos tenían una imagen diferente. Entonces, El Eterno, Siempre llevando, Enseñándole al pueblo De una forma contraria A lo que ellos habían visto. Pero en el lenguaje Que ellos lo puedan entender. Entonces, Les dice, Yo creo que les quiso decir, Ustedes están acostumbrados A ver imágenes Porque vienen de Egipto Y allá estaban llenos de todas imágenes. De todos los dioses. Pero cuando ustedes vienen a mí, Ustedes no vieron ninguna imagen. Solo oyeron mi voz. Entonces, Les estaba diciendo, Aquí, La cosa es diferente. Aquí, No se trabaja con imágenes. Se trabaja con el oído. No se trabaja la vista. Se trabaja el oído. Ustedes están acostumbrados A perseguir lo que sus ojos ven. Lo que yo quiero ahora Es que ustedes persigan Lo que sus oídos oyen. Y por eso es que les da la Torah. Y les da El rollo de la Torah. ¿Para qué? Para que ellos oigan solamente. Porque la Torah se leía Todo el tiempo. Entonces, Ellos no veían a nadie Pero solamente Pero sí oían la palabra. Entonces, El Eterno Llama A que seamos Más oidores. Oidores de la palabra. Y no solo oidores, Sino también hacedores. Esa palabra que oímos, Que la pongamos en práctica. Entonces, Esto es importante Porque aquí, En el capítulo 17 ya, De Eteronomio, Dice, No obstante, A Hashem, Tu Elohim, Nobillo, Cordero, Dice, No ofrendes, No ofrendes a Hashem, Tu Elohim, Nobillo, O Cordero, Que tenga algún defecto físico O alguna cosa mala. Porque eso es repugnante Para Hashem, Tu Elohim. Dice, Si en alguna de tus poblaciones Que te entrega Hashem, Tu Elohim, Se descubre Que un hombre o una mujer Hace algo malo A los ojos de Hashem, Profanando de esa forma Su pacto, Si va y rinde culto A dioses de otros Y se prosterna ante ellos O ante el sol, Aquí está, O la luna, O cualquier cuerpo celeste Que yo no ordené adorar, Cuando escuches al respecto Deberás investigar bien Si resulta que es verdad Que el testimonio es correcto Que se cometió Una abominación en Israel Entonces deberás sacar A ese hombre O a esa mujer Que haya hecho Esa mala acción A los portales Y deberás apedrearla Hasta provocarle la muerte. Solo por testimonio De dos testigos O de tres testigos El condenado Puede ser sometido A pena de muerte. No se debe aplicar La pena de muerte En base a un único testigo. La mano de los testigos Será la primera contra él Para provocarle la muerte Y después la mano De todo el pueblo De esa forma Eliminarás de ti El mal Entonces ¿Qué nos dice aquí El versículo 3 Del capítulo 17? Nos dice Desde el 2 Si en alguna De tus poblaciones Que Hashem te entrega Se descubre Que un hombre Una mujer Hace algo malo A los ojos De Hashem ¿Qué es algo malo? Es profanando De esa forma Su pacto Si va y rinde culto A dioses de otros Y se prosterna Ante ellos Eso es lo malo Eso es lo malo O ante el sol La luna O cualquier cuerpo celeste Que yo no ordené adorar Cuando escuches Respecto Deberás Investigar bien Entonces El prosternarse El hincarse El arrodillarse El inclinarse Ante cualquier imagen Es lo que está diciendo aquí Ya sea El sol La luna O las estrellas Porque No nos olvidemos Que Deuteronomio Es un libro Que resume Los otros cuatro primeros Entonces Está más detallado En No sé En éxodo En éxodo Está más detallado Lo que es El prosternarse Ante Los cuerpos celestes El sol La luna O las estrellas Dice Donde habla específicamente Donde dice No te harás imagen De nada que está en los cielos Ni de animal Ni de nada que esté En la tierra Ni en las aguas Ni debajo de las aguas Ni del sol Ni de la luna Ni de las estrellas Está más ampliado en éxodo Entonces Ahí habla De que el eterno Ha prohibido Totalmente El culto A cualquier tipo de imagen De lo que sea Y específicamente Habla de el sol La luna Y las estrellas O cualquier Cuerpo celeste ¿Por qué? Porque el hombre Tenía La tendencia De adorar A los astros Adoraban al sol Adoraban a la luna Y adoraban a las estrellas Ahora ¿Cómo está relacionado Esto con el estudio nuestro? Vamos a entrar En detalle Ya diciendo Haciendo este pequeño Esta pequeña antesala De las prohibiciones Contra la idolatría Vamos a ver Este estudio Es un estudio Que Que está Hecho en base A una información Que me dio Este El maestro Mi mentor Y maestro Rico Cortés He tomado He tomado Muchas notas De lo que Él me dio Para adaptarlo A lo que yo Quiero explicar Hoy día Pero la base Es una información Muy valiosa Que él Nos ha regalado Lo pueden ver En Teshuvah El estudio completo De él Se llama Patrón y cliente Es uno de sus Estudios Bombas Que él tiene Porque ahí Revela muchas cosas Entonces en base A ese estudio Que él nos ha dado Yo lo adapté Para poder explicarle Esto Que es Que está Muy relacionado Con nuestra realidad Presente La definición De cliente Vamos a ver Lo que es La definición De cliente Primero Cliente Del latín Clien O plural Clientes Y este De cluere Significa Acatar O obedecer En la sociedad De la antigua Roma Era el individuo De rango Socioeconómico Inferior Que se ponía Bajo el patrocinio La palabra patrocinio Viene del latín Patrocinium De un patrón Patrón en latín Es patronus De rango Socioeconómico Superior Esta palabra Patrocinio Es muy Común Y usada En el mundo moderno Por ejemplo Ustedes conocen Muy bien Que dice Por ejemplo Hay que conseguir Un patrocinador ¿Qué quiere decir Un patrocinador? Quiere decir Es alguien Que te Que te ayuda Que te facilita algo ¿Correcto? Eso es un patrocinador Eso viene del latín Patrocinio Y era un individuo Y era un individuo Que tenía Un rango Socioeconómico Superior Al tuyo Entonces Yo buscaba En la época romana Por ejemplo Alguien buscaba Un patrocinador ¿Para qué? Para que lo ayude A uno A ascender A un nivel En la sociedad Un escalón Más alto Entonces Esa persona Te ayudaba O sea Como él tenía Ya mucha influencia Y era más conocido Tenía un rango Superior Entonces Entre sus conocidos Él Te daba una mano Y te jalaba Y te ayudaba A subir a un nivel Superior Entonces Ese era un patrocinador Ambos eran Hombres libres Y no necesariamente Se correspondía A su rango Desigual Con las distinciones Sociofamiliares Entre plebe y O patricio Aunque legendariamente Esta relación De patronaje Se inició Por Rómulo Con el objetivo De fomentar Los vínculos Entre ambas partes De la sociedad romana De manera que Unos O sea Los clientes Puedan vivir Sin envidia Y los otros Los patronos Sin faltar respeto Que se debe A un superior Cuanto más clientes Tuviera Una persona Más prestigio Accedía a un romano Que pretendía Ser importante O sea Una persona Mientras más Más personas Tenía A las que Él podía Patrocinar Entonces Era mejor visto Porque Luego Todas esas personas A las que Él patrocinaba También eran Aliados De él Y lo ayudaban A él Él se postulaba Por ejemplo Para un nuevo cargo Y todas las personas Que él había ayudado A las que había Patrocinado Tenían la obligación Ahora de Votar por él Entonces También le servían A él Él los ayudaba A subir Pero a la vez Ellos también Se comprometían A serle fiel Y leal Y votar por él Cada vez que Él se postulaba Para un cargo O una posición superior El cliente Solía provenir De una familia Empobrecida O de origen Humilde O un extranjero Que solicitaba La protección De un romano Poderoso Los clientes Ponían sus servicios Especialmente Los servicios políticos Cuando el voto Era requerido En las numerosas Convocatorias electorales ¿Ves lo que le decían? Del sistema político romano O sea Los comicios romanos Entonces Estos patrocinadores O patricios Se les llamaba Los patricios ¿No? Se servían De todo Aquello A lo que ellos Habían patrocinado Para que ellos Voten por él Y los ayuden En sus comicios A disposición De un patrón rico Y con ambiciones Políticas y sociales Que se convertía En su benefactor Y le daba protección Y ayuda económica Entonces El estudio Del maestro rico Se llama Patrón y cliente Justamente porque Aquí están las definiciones De lo que Quien es el cliente Y quien es el patrón El patrón es el eterno Y el cliente Somos nosotros El patrón Le da Ciertos beneficios Al cliente Y el cliente Se compromete A devolverle En respeto Honor Lealtad Y cualquier servicio Que el patrón Le exija En reciprocidad El cliente Tiene que devolverle Todos los favores Recibidos por el patrón Entonces Las relaciones De clientela O de patronazgo Obligaban a mantener Fides Fides quiere decir Lealtad O sea Obligaban a mantener Una lealtad Y confianza mutua Fidelidad Entre el patrón Y el cliente Debía existir Una relación De fidelidad El patrón Te ofrecía Ciertas cosas Y el cliente Se comprometía Con otras Entonces Había una relación De lealtad Y confianza Entre patrón Y cliente O Devoción Por parte Del cliente Ahora Esto es interesante Vamos a ver En la Roma Cristianizada Ya una vez Que el cristianismo Fue Implantado Por Constantino Ya Roma Se volvió Una Roma Cristianizada Lo que quiere decir Es que Todos aquellos Dioses O ídolos A los que Los romanos Adoraban Entonces Se vieron ellos En la necesidad De reemplazarlos Entonces Ellos dijeron Bueno ¿Qué hacemos Con todos los ídolos Que Roma tiene? ¿Qué hacemos con ellos? No podemos quitarlos Porque el pueblo Lleva Cientos y cientos De años Adorando A esos ídolos Ya los conocen Ya saben Cuáles son las fiestas En que se los adoran Ya el pueblo Sabe Qué ofrendas Tienen que traer En fin Todo el protocolo Para cada uno De esos dioses Romanos El protocolo Sincretismo Sincretismo Viene de la palabra Sincronizar Si yo le digo A Adrián Adrián Agarre su reloj Y vamos a sincronizar Los dos Vamos a Para Nos vemos De aquí En una hora Pero vamos a sincronizar Entonces Si usted Agarra Yo agarro El mío Y apretamos Los dos Al mismo tiempo ¿Y qué? Y los sincronizamos Y él se va Yo me voy Y en una hora Nos tenemos que volver a encontrar Entonces Hemos sincronizado Los dos relojes ¿Correcto? El sincretismo Religioso Es algo muy parecido Roma Sincronizó Los dioses romanos Con Toda la escritura Hebrea Y entonces Dijeron Ahora tenemos Que empatar Cada uno De estas figuras Deidades O fiestas Romanas Tenemos que empatarlas O sincronizarlas Con la fiesta De los hebreos Entonces Ese sincretismo Religioso Fue lo que Dio origen A que Los dioses romanos No fueran Reemplazados Sino simplemente Cambiados de nombre Se les cambió El nombre Y Pero permaneció El mismo dios Y se les pusieron Nombre De tanto De los dioses hebreos O del único Dios hebreo Y de las fiestas Más bien De las fiestas hebreas Entonces Se fueron Sincronizándolas Con cada una De las De las fiestas De los dioses romanos Entonces De esa manera Nos cambiaron Nos quitaron Toda la riqueza De la literatura hebrea De la teología hebrea Y por eso Es que no las conocemos Yo le pregunto A un hermano Cristiano Tú me puedes hablar De las siete fiestas Del eterno Ni siquiera Sabe Que el eterno Tiene fiestas Y mucho menos Que son siete Y dice Y dice No yo no No las conozco Y yo le digo Bueno están En éxodo 20 Son las fiestas Del eterno Y son estas Tal y tal Y se las nombro Y me dice Ah eso es El antiguo testamento Si claro Se llama Mal puesto El nombre del antiguo testamento Pero El tanah O el primer pacto El libro Del primer pacto Entonces Ellos decían No pero es que Eso es del antiguo testamento Eso ya no Eso ya no nos corresponde A nosotros Eso era para allá Para los judíos Eso es para ellos Nosotros ya Ya no vivimos Bajo el Bajo ese libro Esos libros Del antiguo testamento Entonces Ahí es Donde empieza El error Ahí es donde Empieza el error Ahí es donde Empezamos a perdernos ¿Por qué? Porque el sincretismo Religioso Nos quitó Toda la riqueza De El primer pacto O el antiguo testamento Y Esa es la razón Por la que Nosotros ahora O por la que El cristianismo Ahora comparte Vive Mejor dicho Bajo una teología Totalmente distorsionada Porque Le fue quitada La esencia De la religión Entonces En la Roma cristianizada Del siglo IV Cada ciudad Tomó como Santo patrón Y esto es De carácter espiritual Pero determinante Del prestigio Y funciones Que adquiere su templo Dice Cada ciudad Tomó como Santo patrón A aquel Con el que tuviera Algún tipo De relación Por ejemplo Haber sido Su obispo O haber sido Allí martirizado O custodiándose De sus reliquias Así ocurrió En Milán Con San Ambrosio En París Con San Denis En Tarragona Con San Maguín O en Tesalónica Con San Demetrio Entonces ¿Cómo fue que ¿Cómo fue que Roma Fue metiendo Esto de los santos patrones Al mundo? Entonces Acordémonos Que la definición La definición De patrón Es aquel Que te protege Entonces En cada ciudad O en cada estado O en cada provincia De Roma Se buscó Un personaje Que tuvo algún Que fue de peso Para esa región Que tuvo alguna influencia Grande sobre esa región Y se lo iba nombrando Como el Como el patrón De ese lugar Por eso Hay los ejemplos Por ejemplo Algunos tuvieron Un obispo Que fue un personaje Muy importante En esa provincia Entonces Ese obispo Se convirtió En el patrón De esa provincia Otra forma De escoger A un patrón Es Alguien que fue Martirizado Algún mártir Que murió En tal ciudad Y fue Entonces A ese Mártir Se lo nombraba El patrón De esa región Donde fue Martirizado Otros Custodiaban Las reliquias Nosotros hemos visto Películas Donde Roma Tiene Reliquias Que las custodia De una forma Celosísima Tiene guardia Hay que pasar Bajo siete llaves Antes de llegar A esas reliquias Que Esas reliquias Pues Las utilizaban Ellos Para Para someter A la gente Trabajaba Más De forma Psicológica Que De otra cosa Decían Que aquí Tenemos la cabeza De Juan El Bautista Por ejemplo En una película Que hacían Que tenían La cabeza De Juan El Bautista Y que la Protegían Mejor dicho Tenía un ejército Cuidándola ¿A quién le interesa La cabeza De Juan El Bautista? Pero De esa manera Ellos Trabajaban La forma Trabajaban La forma Psicológica De las personas Entonces Ellos Se valieron De muchas estrategias Para someter Al pueblo Entonces Todas estas personas Que de alguna Otra manera Se identificaron Con alguna Con alguna Región Le pusieron Lo pusieron Como el santo Patrono De ese lugar En la iglesia Católica Y en las ortodoxas En las cuales Se cree En la intercesión De los santos El santo Patrón O santo Patrono O simplemente Patrono Es un santo Que tiene una Afinidad Especial Con una comunidad O un grupo Específico De personas Y a cuya intercesión Se acogen Los miembros De esos colectivos Los términos Patrón y patrono De latín Patronus Son sinónimos De defensor Y protector O sea Cuando Alguien dice Este es el patrono De mi pueblo Está diciendo Este es el defensor O protector De mi pueblo Para Para nosotros Esta definición Es muy Normal Especialmente Para nosotros Los bolivianos Porque tenemos En nuestra En nuestro país Tenemos Muy fuerte Muy fuerte En nuestras costumbres Lo que son Los patronos Y lo vamos a ver Ahora un poquito Más adelante Los santos patronos Son considerados Por muchos creyentes Como intercesores Y abogados Ante Dios Sea de una nación Un pueblo Un lugar Una artesanía O una actividad Una clase Una congregación Un clan O una familia Que nos dice Primera de Timoteo 2.5 Vamos a ver Primera de Timoteo 2.5 Primera de Timoteo 2.5 Estas son los licenses Timoteo Dice Porque hay un solo Elohim Y un solo mediador Entre Elohim Y los hombres Yeshua El Mashiach Hombre Entonces Basado en esta En este versículo De Primera de Timoteo 2.5 Nosotros ahora sabemos Que El único defensor Y protector Nuestro Es Yeshua Es el único Que intercede Por nosotros Ante el Padre Pero como Roma Tenía muchos dioses Y cada región Tenía su propio Dios Entonces Cada Cada Dios Regional Se convertía En el patrono De esas regiones Entonces El pueblo romano Adoraba Y rendía culto Dependiendo De la región Donde vivían Tenían un Dios Ahí Entonces Lo que quiero Que vayan Entendiendo Es como El sincretismo Religioso Permitió Que esa costumbre Que Roma Tenía De adorar A los dioses Eran dioses Locales Cada uno De una cierta región Pero que El que vivía Ahí Adoraba A ese Dios No tenían No tenían Un Dios Un Dios General Para todo Aunque también Lo tenían Pero Ellos iban Más por sus Dioses Locales Entonces Cada Cada patrón Del pueblo Donde ellos vivían O del área Donde ellos vivían Esos eran Los dioses Más fuertes Que tenían Entonces Esa costumbre La fueron Metiendo Luego de que El cristianismo Empezó a Extenderse Por toda la Tierra Entonces Fueron Llevando Esos Dioses A los Distintos Regiones Especialmente De Centro Y Sudamérica No se ve Mucho En Norteamérica Se ve También Pero no es Tan marcado Como lo es En Centro Y Sudamérica Entonces Esa costumbre De los Dioses Patronales Las llevaron En la época De la conquista Y eso fue Muy determinante La posición Protestante Frente al Patronazgo Y a la Veneración De los Santos Dice La fe Protestante Desconoce El patronazgo De los Santos Y su Veneración Basándose En la Interpretación De la Biblia Y desestimando Escritos Posteriores De cualquier Otra Autoridad Humana Por considerar Los carentes De la Inspiración Del Espíritu Santo Que si Le atribuyen A los Escritos Canónicos O sea Ya El Protestantismo O el Cristianismo Separado Del Catolicismo Romano Dejaron A un Lado La Posición De Los Santos Y De La Virgen Y De Los Santos Entonces Desconocieron Eso Porque Según Primero Timoteo Que leímos Solo Existe Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Yeshua Hombre Entonces Ya El Protestantismo Se quitó Una Venda De Los Ojos No Todas Completas Pero Por lo Menos Se quitó Una Y Fue Desconocer Ya Este Lo Lo Que Es La Adoración A Los Santos A La Virgen Y A Los Santos Al Ser Yeshua Dice El Único Mediador Entre el Eterno Y Los Hombres Niegan La Necesidad De Tercera Figura Que Intercedan Ante El Mediador Según Primero Timoteo 2 5 Y También Según Hebreos 4 14 16 Primero Timoteo 2 5 Dice Porque Hay un Solo Elohim Y Un Solo Mediador Entre Elohim Y Los Hombres Yeshua El Mashiach Hombre Y Hebreos 4 14 Nos Dice Así Que Teniendo Un Gran Sumo Sacerdote Que Ha Atravesado El Cielo Yeshua El Hijo De Elohim Retengamos Nuestra Confesión Entonces Ya Bajo El Protestantismo Avanzamos Un Paso Y Nos Quitamos Encima La Adoración A Los Santos Y A La Virgen Entonces Solamente El Catolicismo Siguió Con Esa Doctrina Pero El Protestantismo Avanzó Un Poco Más Por Eso Es Que En La Época De La Edad Media Había Una Batalla Tremenda Entre El Catolicismo Y El Protestantismo Los Protestantes Fueron Duramente Perseguidos Duramente De Allí Sale Por ejemplo Martín Lutero Las Clases Sociales En La Sociedad Romana Como Muchas Otras Sociedades Antiguas Se Basaban En La Desigualdad Las Clases Que Se Distinguieron Fueron Cinco Los Patricios Los Plebeyos Los Esclavos Los Clientes Y Los Libertos Esa Era La Escala Social La Tensión Entre Patricio Y Plebeyos Y Las Rebeliones De Los Esclavos Fueron La Más Importante Noticia Política Las Tres Primeras Fueron Las Clases De Mayor Actividad Política Y Las Otras Dos Menos Esta Organización Social No Fue Estática Durante Toda La Historia De La Antigua Roma Hubo Tensiones Cambio Y Evolución Ahora En Cuanto A Las Fiestas Patronales Yo Quiero Hablar Un Poco Quiero Lo Voy A De 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 A Mi Modo De Ver Lo Que Yo Le Voy A De A Continuación Es Una Opinión Personal Es Una Opinión Mía No Tienen Que Estar De Acuerdo No Es Necesario Pero Si Me Gostaría Que Investiguen Y Averigüen Sobre Esto Que Les Voy A Hablar Esta Es Una Opinión Personal En Base A Lo Que Yo He Podido Leer Y Estudiar Ustedes Pueden Estar En Desacuerdo No Hay Ningún Problema Pero Si Me Gostaría Despertar Un Y Que Pues Puedan Investigar Un Poco Acerca De Esto Por Ejemplo En Mi País Bolivia Existen Fiestas Patronales Producto De La Colonización De La Conquista En Toda Latinoamérica Pero Yo No Puedo Hablar Por Toda Latinoamérica Porque No Conozco Todavía Hablar De Lo Que Conozco Que Es Mi País Por Eso Pongo El Ejemplo Por Eso Dije Que Las Fiestas Patronales Y Tuvieron Mucha Influencia En Centroamérica Y En Sudamérica Pero Voy a Enfocarme A Sudamérica Y En Especial A Mi País Bolivia Por Por Ejemplo En Mi País Bolivia En La Época La Conquista Las Fiestas Patronales Traídas De Roma Y España Tuvieron Mucha Influencia Mucha Influencia En El Interior Por Ejemplo De Bolivia Existen Todas Estas Fiestas Que Yo Les Voy A Poner A Continuación Que Yo No Las Conozco En Detalle Especialmente Estas Que Les Voy A Poner Primero Porque Y Ahí Son Otras Fiestas Patronales Que Prevalecen Pero En El Interior De Bolivia Por Ejemplo Esta Esta Fiesta Yo No Sabía Por Ejemplo Esta La Fiesta De La Alacita La Fiesta Del Carnaval Está La Fiesta Del Gran Poder Está La Fiesta Del Año Nuevo Aymara Que En El Solticio De Invierno Que El 21 De Junio Y Está La Fiesta De La Entrada Universitaria Que El Último Sábado De Julio Todas Estas Son Una Fiesta Que Yo De Hoy En Adelante Me Voy A Dar El Trabajo De Investigarlas Y Buscar Su Verdadero Origen Y Procedencia Porque Me Interesa Conocerla No Las Conozco En Detalle Sé Que Existen Y Son Estas Pero Y Sé Que Hay Más También Pero No Las He Puesto Todas Por Ejemplo Este En El Carnaval Tenemos Tenemos El Carnaval De Oruro Por Ejemplo El Carnaval De Oruro Es Un Carnaval Mundialmente Famoso Al Carnaval De Oruro Viene Gente De Todas Partes Del Mundo A Presenciarlo Porque Un Derroche Y Yo Estuve Una Vez Yo Estuve En Un Carnaval De Oruro Y Es Un Derroche De 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 Dinero Porque Los Trajes Que Esa Gente Hace Son Trajes Carisimos Miren Esos Trajes Que Ustedes Ven En Pantalla O sea Es Y Se me Olvidó Poner Una De La Diablada De La Famosa Diablada Que Son Un Trajes Que Se Gata Una Cantidad De Plata Pero Oiga Eso Es Caro Confeccionar Un Traje De Estamos Hablando De Miles De Dólares Para Un Gente Los Tiene Y Los Pactos Que Vienen Con Es Yo No Conozco Mucho Pero Me Comprometo A Hacer Una Investigación De Qué Significa Cada Una De Estas Fiestas Y Cuáles Son Los Pactos En Los Que La Gente Entra Por Ese A la Cita Me Interesa Mucho Conocer El Origen De Esto Ok Esta Es Otra Fiesta De La Diosa Durcupiña Por Ejemplo En Cochabamba Esto No La Si La Durcupiña Es Una De Las Fiestas Más Grandes Que Hay En Bolivia Y Se Corre Se Mueven Millones De Dólares En Esta Fiesta Los Peregrinajes A Esta Fiesta Son Impresionantes Pero Es Como La Se Compara A La De La En México Como Se Lama La Guadalupe Se Compara A La Fiesta De Guadalupe En México Así La Durcupiña Y En Una Escala Un Poco Menor La Tenemos En Santa Cruz También En El interior En El Oriente Boliviano Donde Yo Soy La Tenemos Que La Virgen De Cotoca Que Es También Y El Divino Niño Exactamente Entonces Las Fiestas Patronales En Santa Cruz Por Ejemplo Son Muy Arraigadas Ahí Tenemos Por Ejemplo Esta En Concepción Esta En Concepción Ahí Ustedes Ven La Procesión Con La Virgen Y Un Santo Atrás Con Su Alita Lo Ven Por Por Qué De Donde Agarraron Las Iglesias Esta Costumbre De Sacar En Procesión En Los Hombros A La Virgen Y A Los Santos Ustedes Saben De Donde Agarraron Esa Costumbre Más Que Una Esa A Los Reyes Se Lo Cargaba Así Pero Eso Viene De Que Israel Cada Vez Que Iba A Una Guerra Iban Con El Arca Los Levitas Iban Con El Arca Por Delante Si A Todas Las Guerras Llevaban El Arca Y Las Naciones Paganas Llevaban Su Deidad Porque Ellos Vieron Como Los Israelitas Cargaban El Arca Y Por Que En El Arca Iba La Presencia Del Eterno Entonces Cuando Ellos Veían Cuando Los Israelitas Veían A Sus Levitas Que Venían Con El Arca Ellos decían El Eterno Están Con Nosotros Vamos Y Iban Y Arrasaban Es más Y el Eterno Ordenaba Decía Cuando Salgan A la Guerra Los Levitas Deberán Cargar El Arca Había Un Sacerdote ¿Verdad? Encargado De eso Entonces Esa Costumbre De Cargar El Arca Fue Reemplazada Y En El Sincretismo Religioso Y En Lugar De Cargar El Arca Sacaron Del De ahí Viene La Famosa Procesión Con Los Santos La Virgen Y Los Santos Es una Costumbre Hebrea Judía Hebrea Mejor Dicho Porque Es más Antigua Pero Pero Eso Fue Reemplazado Como Muchas Otras Cosas Más Que Desconocemos Ok Tenemos Esta Otra Fiesta Por Ejemplo Esta En San Ignacio De Velasco Miren La Capilla La Iglesia Yo He Estado Allá Arriba En El Campanario Cuando Yo Era Muchacho Iba Todos Los Años Allá Iba A Repicar Vamos A Repique Me Vamos A Repique Vamos A Repicar La Campana Yo Subía Allá Con El Hermano De Mi Cuñado Que Es De Mi Misma Edad Y Me Llevaba Y Subíamos Allá Y Allá Tocábamos Las Campanas El Repique Entonces Una aventura Era Eso Tenemos Esta Otra Que En San Javier Este Si Ven El Escenario Siempre Es El Mismo La Procesión Con La Virgen Y El Santo Esta Es La Y Allá Atrás Igual La Virgen Adelante Y El Patrono Atrás El Patrono Del Pueblo Está San Miguel San Rafael San José Todos Son San 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 Todos Son Los Patronos Los Patronos Del Pueblo Entonces Esto Está Muy Ligado A La Costumbre Que Venimos Arrastrando Desde La Época De La Conquista Y Era En Un Afán De Poder Convalidar A Los Dioses Romanos Con Los Dioses Hebreos Esto Es Cotoca La Virgen De Cotoca No Hay Un Patrono De Cotoca Solo Es La Virgen La Única Que Ellos Tienen Entonces Ahí Está La Virgen De Cotoca Y La Patrona Es La Patrona No Hay Un Patrona Es Una Patrona Entonces Y Como Verán La Procesión También A Es Así Fui Muchos Año Pero Iba Más Por Por Trulla Que Por Devoción Entonces Estas Estas Son Las Consecuencias De Lo Que En Nuestro Hermoso País Bolivia Estas Tradiciones Aunque Nos Parecen A Nos Muy Bonitas Son Muy Entretenidas Parecien Parecen Muy Espirituales Y Todo Lo Que Quieran Mucha Gente La Hace Con Devoción Es Cierto Otros La Hacen Para Matar El Feriado Que Hay En Esos Días Y Vámonos Para Los Pueblos A Celebrar Pero Todo Esto Que Es Todo Esto Hermano A donde Yo Quiero Llegar Que Es Todo Esto A La Luz De La Palabra A La De 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 Deuteronomio Capítulo Dieciséis O Diecisiete Que Es Esto Esto Es Adoración A Imagenes Adoración Al Sol Idolatría Hermanos Yo Sé Que No Es Fácil Decirlo Ni Para Ustedes Creerlo A Mí Me Tomó También Mucho Tiempo Poder Entender Esto Porque Yo Fui Parte De Todo Esto Parte Activa De Todo Esto Entonces Para Mí Entender Y Aceptar Estas Verdades Me Llevó Tiempo Porque Uno Lo Tiene Muy Arraigado No Solamente De Tu Niñez Lo Tiene Uno Arraigado De Tus Padres De Tus Abuelos De Tu Bisabuelo Y De Tus Tatarabuelos Si Quieres Entonces Viene De Mucho Antes Pero El Hecho De Que Venga De Muy Atrás No Significa Que Es Lo Correcto Ha Prevalecido Más Por Tradición Que Hay Que Hacer Ese Análisis Hay Que Hacer Ese Evaluación Realmente De Donde Viene Todo Esto Dios El Eterno Está De Acuerdo Con Todo Esto Siendo Que Él Prohibió El Culto A Las Imágenes A Los Santos A Las Estatuas A Los Árbol De Ayer O sea Porque Y A Toda Forma De Idolatría De Imágenes No Podemos Negar Lo Que Nuestros Ojos Están Viendo Y Lo Que Nuestros Ojos Están Leyendo Hay Una Contradicción Hermanos Entre Lo Que Leemos Y Lo Que Vemos Hay Una Contradicción No Podemos Hacernos Lo De Los Ojos Ciegos Simplemente Porque Nos Conviene O Porque Ya Estamos Así Hay Un Momento En Que Uno Debe Hacer Un Pare Tú Al Reconocer La Escritura Más Que Lo Que Tú Ves Estás Devolviéndole El honor A Tu Rey Estamos Devolviéndole El honor A Dios Con Reconocer Su Palabra Y Renunciar A Este Tipo De Idolatría Si Tú Quieres Devolver El honor A Dios Tú Debes Renunciar A La Idolatría Y Tú Debes Pedir Perdón Y Buscar Un Maestro Que Te Enseñe Cómo Retornar A Las Verdaderas Raíces Hebreas Del Cristianismo Hermanos No me juzguen Por lo que Han oído Pero Si Averigüen Estudien Y averigüen Para ver Si Tengo un poco De razón En todo Lo que Les he Dicho Hoy Día Les Agradezco Mucho Su Tiempo Su Paciencia Si Han Llegado Hasta Aquí Sin Apedrarme Todavía Les Agradezco Mucho Por Llegar Hasta El Final Del Video Y No Se Olviden Hermanos Esto No Se Había Perdido La Cultura Del Reino Shabbat Shalom